Muy buenas compañeros, compañeras, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor clase que vas a ver en todo YouTube sobre cómo mejorar tu descanso, cómo mejorar la profundidad del mismo, cómo irte a dormir antes y entender de verdad cómo sentirte mucho más descansado y sentirte con mucha más vitalidad en tu día a día. Esta clase era una clase de más de dos horas donde te he contado todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con el descanso, todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente ahora ya no lo estás viendo en directo, estás viendo simplemente un pequeño fragmento que he recortado, ya que las clases de Power Plus y TV no se quedan guardadas y simplemente por rescato de pequeños fragmentos que espero igualmente que aproveches y que disfrutes. No obstante, me apetece comentarte, a ti que no estuviste en directo, que si te has perdido cualquier clase, te has perdido esta clase que es la guía completa sobre el descanso y quieres estar pendiente de cuáles son las siguientes que hacemos y qué es lo siguiente que vamos a hacer, bueno, comentarte que aquí abajo en la descripción tienes habilitada tu entrada gratuita para que no te pierdas nada a partir de ahora, para que en el caso de que haga alguna repetición lo tengas también y sobre todo para que sigamos creciendo juntos y aprendiendo juntos. Así que, dicho esto, te dejo con un pequeño fragmento que sin duda sé que te va a aportar un montón y te veo en Power Plus y TV, te veo aquí abajo en la descripción y te veo en este programa que hacemos todas las semanas. Nos vemos todos los martes a las 7 y lo he dicho, coge tu plaza y te dejo con este fragmento. ¡Empezamos! Sueño, cerebro, aprendizaje, memoria, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, primero tenemos que entender que el sueño va a jugar una función súper importante, súper, súper importante en la restauración y de hecho, como ya hemos comentado en esta formación, lo que ocurre es que cada fase del sueño, REM, NOREM1, NOREM2, NOREM3, NOREM4, pero pases más profundas van a encargarse de reparar y ajustar diferentes partes dentro de todo esto. Bueno, primero me gustaría comentarte que el sueño presenta muchísima evidencia, tenemos grandes evidencias de que es súper efectivo, súper efectivo antes de aprender, antes de cualquier aprendizaje. Sabemos, por ejemplo, que cuando tienes que aprender, pues, por ejemplo, un gran volumen de información o tienes un examen o tienes lo que sea, es más efectivo dormirte primero y estudiarlo después que simplemente estudiarlo, ir a tope y ya está. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con las funciones del hipocampo. ¿Qué es lo que pasa? Que el hipocampo, vamos a poner una pequeña metáfora, imagínate que el hipocampo es como un USB, ¿vale? Es un USB súper, súper, súper chiquitito, ¿bien? Puede guardar cierta información, pero no puede guardar cierta información, no puede guardar mucha información. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, ese USB se llena muy rápido. Si estás todo el día metiendo archivos, estás todo el día metiendo fotos, vídeos, ese USB se llena súper, súper rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso en concreto, el sueño, actúa como ese cable que conecta el USB al ordenador y el ordenador actúa como ese disco duro donde podemos guardar la información del USB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sueño lo que nos permite es coger toda la información del USB, guardarla a nivel de hipocampo en esa memoria más a largo plazo, es decir, pasarla del USB al ordenador y que el USB quede libre. Es decir, es como formatear el USB, guardarlo en otro sitio más a largo plazo y que se quede libre. Y el sueño en este caso sería como esa conexión entre el USB y el ordenador. Se sabe, por ejemplo, que estudiantes que duermen antes de aprender o que duermen antes de estudiar son más efectivos y retienen mejor la información que estudiantes que no lo hacen. Y es justamente porque actúa como la papelera de reciclaje, actúa borrando archivos y permitiendo que entren nuevos. Sabemos que dormir es hiper efectivo para después de aprender. Hemos visto, antes de aprender, pues también después de aprender. ¿Por qué? Básicamente porque el sueño protege la información, protege todo esto que has aprendido. Lo que hace es como guardarlo con una especie de recubierta, de cubierta para que no lo olvides. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hace el sueño es consolidar. Es como darle al botón guardar cuando, por ejemplo, has estudiado y lo que hace es que sea mucho más fácil acceder después a ello. Lo protege para que no lo elimines. Y esto, sobre todo, ocurre en la fase no REM. ¿Vale? Por eso es súper importante que si, por ejemplo, tienes un examen, vas a estudiar, mañana tienes que presentarte algo muy importante, dormir con sueño profundo, justamente lo que hace es lo contrario, preserva esa información. Preserva esa información. ¿Vale? Es como darle al botón guardar. Mira, te pongo una metáfora. Digamos que tenemos, por hacerlo súper simple, como tres tipos de memoria fundamentales. ¿Vale? Tenemos, por un lado, lo que sería la memoria sensorial que capta todos los estímulos, toda la información, las letras del libro, el tacto, todo esto que estás viendo ahora mismo es básicamente una percepción que captas por medio de la memoria sensorial. ¿Vale? Después tenemos como un tubito, como si fuera un embudo, que digamos es, oye, todo lo que percibes es imposible trabajar con ello. Perdido solamente una parte, una parte importante, y es básicamente la parte que entra aquí dentro. Y esto sería la memoria de trabajo. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú consigues, si tú consigues que toda esta información sensorial, todo esto que estás aprendiendo o estudiando, entre en este punto de memoria de trabajo, es más fácil que poco a poco se vaya depositando aquí, que es la memoria a largo plazo. ¿Bien? Le pongo esta metáfora, pero es mucho más gráfica. Imagínate que tienes un embudo así de grande, pero que poco a poco se hace más fino, más fino, más fino, más fino, más fino, hasta que al final del todo, prácticamente lo que hay es una aguja. Prácticamente es una aguja. Y entonces tú coges este embudo y lo llenas entero de agua, entero, 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 entero de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que si te pasas echando agua, se va a desbordar. Pero si echas el agua justa y permites que por la noche ese hilo súper pequeño pase a un recipiente mucho más grande, a la mañana siguiente, toda esta información ya no va a estar en este recipiente, en este embudo, va a estar en un recipiente que está bien guardado y que te permite acceder mucho mejor. La memoria a largo plazo. Entonces, básicamente, el sueño se va a comportar como ese goteo que va a hacer que toda esta información que está de forma superficial en esta memoria sensorial pase hacia adentro y deposite y caiga en un tarro mucho más seguro que puedes guardar. ¿Qué es lo que pasa? Que si metes mucha información, metes mucha, 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 mucha tralla, pero no permites que vaya cayendo, al final desborda. ¿Qué es lo que pasa? Que si metes mucha información, pero no permites que el cerebro la organice y la consolide en ese tarro de abajo, al final no la puedes usar al día siguiente. No puedes usarla en ese examen. En ese examen. Esto, por ejemplo, pues muchísima gente tiene un montón de métodos al respecto y piensa no, pues esta noche no he dormido nada y de esta forma voy a mejorar el examen. Error. Tienes un montón de información puesta en ese embudo que está intentando caer a cuenta gotas en un tarro más grande, pero no le has dejado tiempo para que eso pueda caer. Entonces, tienes un montón de información sensorial, pero que seguramente no puedas coger o usarla después. ¿Vale? Entonces, dormir es súper interesante para antes de aprender que actúa, digamos, como ese volcado del USB al ordenador y para después de aprender consolida la información. Es como darle al botón guardar. Es como, vale, lo he estudiado, he hecho el documento de Word, ahora lo guardo y lo guardo en la memoria de largo plazo, lo guardo en el escritorio del ordenador. ¿Para qué? Para después poder coger en el escritorio, pincharlo, abrirlo y decir, aquí está todo.